Música Dios está aquí, oh, oh, qué precioso es sentir Señor, tu presencia, por favor, quédate aquí Señor, creo en tus promesas, pues tú no sabes mentir En tu nombre y tu engregados, estamos aquí para decir Creo en ti, creo en ti, como el aire que no veo, pero no puedo sentir Creo en ti, creo en ti, como las aves del cielo, saben bien a dónde ir Creo en ti, creo en ti, como las aves del cielo Señor, hoy quiero darte gracias por haberme redimido No hay duda que eres mi mejor amigo No me imagino sin tu gracia, sin tu amor, sin tu consuelo Mi socorro sé que viene desde el cielo Me liberaste de la muerte Qué bendición es conocerte Es tu poder que prevalece en mí Soy aquel hombre que un día Y un día tener alegría Tu amor le dio luz a mi vida Tengo más de lo que esperaba Tengo confianza que me amas Tu paz se atrae a paz cada mañana Señor, hoy quiero darte gracias por haberme redimido No hay duda que eres mi mejor amigo No hay duda que eres mi mejor amigo No me imagino sin tu gracia, sin tu amor, sin tu consuelo Mi socorro sé que viene desde el cielo Mi socorro sé que viene desde el cielo Me liberaste de la muerte Qué bendición es conocerte Es tu poder que prevalece en mí Soy aquel hombre que un día Me guía a tener alegría Tu amor le dio luz a mi vida Tengo más de lo que esperaba Tengo confianza que me amas Tu gracia trae paz cada mañana No hay nada que yo pueda darte Por mí tu vida entregaste Cuán grande amor que al mundo entero liberaste Soy aquel hombre que un día me guía a tener alegría No hay nada que yo pueda darte Por mí tu vida entregaste Por mí tu vida entregaste Cuán grande amor que al mundo entero liberaste Soy aquel hombre que un día me guía a tener alegría Tu amor le dio luz a mi vida Tengo más de lo que esperaba Tengo confianza en que me amas Tu gracia trae paz cada mañana Gracias 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 Buenos días Buenos días, muy, muy buenos días Bienvenidos, bienvenidas Bienvenidos, bienvenidas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nicolás me hace señales pero no la entiendo Buenas tardes, gracias Nico, buenas tardes Si es cierto Si es cierto Que gusto verles Hermanos, hermanas Quiero compartir con nosotros esta tarde Lamentaciones Porque al hermano Marlon El hermano, el pastor de jóvenes Le gusta mucho el libro de lamentaciones No es que se lamente mucho Es que le gusta dice Y nos dice en el capítulo 3 versículo 23, 22 en adelante dice En el gran amor, el gran amor El gran amor del Señor nunca se acaba El gran amor del Señor nunca se acaba Y su compasión jamás se agota Cada mañana se renuevan sus bondades Muy grande es su fidelidad Por tanto digo El Señor es todo lo que tengo En el esperaré Por tanto digo El Señor es todo lo que tengo Por tanto en el esperaré Ve por eso le gusta mucho el libro de lamentaciones Amén Es todo lo que tengo Y Él es más que suficiente Amén Él es God is enough Él es más que suficiente Y en Él esperamos Yo le quiero invitar que hoy Usted salude a su hermano que está ahí A su alrededor Wow Nico te quedó un poco difícil Salúdelo, dele la mano Levántese un ratito ahí para que Denle un abrazo Dígale bienvenido El Señor es lo único que tengo Por tanto en Él esperaré Denle bienvenida a sus hermanos Dígale que bueno que estás aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Pregunta ¿Estamos listos para alabar al Señor? ¿Estamos listos para alabar al Señor? ¡Gracias! 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 Te bendeciré. Te bendeciré, te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te alabamos, Señor, solo tú eres grande. Te bendeciré. 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 aunque vaya por la tierra que fluye leche y miel yo te bendeciré Señor yo te bendeciré porque tú has sido fiel porque Jesús su fidelidad no termina podemos cantar hermanos tú quitas y tú das tú quitas y tú das yo te bendeciré yo te bendeciré tú quitas y tú das tú quitas y tú das por siempre cantaré yo te bendeciré te bendeciré mi Señor te bendeciré te bendeciré mi Señor te bendeciré sí Señor tú eres digno te bendeciré mi Señor tu nombre yo bendeciré tu nombre yo bendeciré las cadenas de la muerte me quitó para mí ya no hay condenación hay libertad libertad tu esclavo del pecado me libró en la cruz compró mi redención y libertad 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 cantamos rompió mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad lavó mis pecados y me han perdonado solo en el nombre de Jesús hay libertad yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi corazón y cambió mi duro corazón por libertad libertad el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzó y no me avergüenzó del Señor y libertad libertad me dio mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad lavó mis pecados y me han perdonado solo en el nombre de Jesús hay libertad al que el Hijo hace libre Él es libre en verdad al que el Hijo hace libre Él es libre en verdad cantamos todos al que el Hijo hace libre Él es libre en verdad en verdad al que el Hijo hace libre Él es libre Él es libre en verdad y me ha perdonado vivió mis cadenas que dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad la voz es pecado y me ha perdonado solo en el nombre de Jesús vivió mis cadenas que dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad Y ha dado mis pecados y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Hay libertad Solo en el nombre de Jesús puedo decir que hay libertad ¿Usted está de acuerdo que al que aquel a quien el hijo le ha dado libertad Él o ella es libre, libre en verdad? ¿Usted sabía o está de acuerdo usted que no está como media libre o medio libre verdad? Como que el trabajo está casi terminado Dijo el Señor Jesús antes de morir Sus últimas palabras dijo Consumado es Consumado es El trabajo está terminado Y es lo que cantamos Al que el hijo hace libre Él es libre En verdad Al que el hijo hace libre Si él es libre En verdad Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Y al fondo del mar Echó mi maldad Lavó mis pecados Y me ha perdonado Solo en el nombre del Señor Solo en el nombre del Señor hay libertad Amén Solo en el nombre, solo en el nombre del Señor hay libertad Te amo Te amo Dios Tu bondad nunca me falla, y mis días en tus manos están. Desde el momento en que despierto hasta la nochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel Señor, con cada aliento de mi ser, yo cantaré de la bondad de Dios. Amén. 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 mis días en mi vida tú has sido bueno y su pueblo su iglesia los que creen en el señor Jesús lo que creyeron que él vino se hizo hombre tomó carne se hizo hombre y fue fiel hasta la muerte podemos decir tú señor eres bueno eres fiel tú eres señor este tu misericordia no cesa de llegar en mi vida ha sido bueno en mi vida ha sido fiel señor con cada aliento de mi ser yo cantaré de la bondad de Dios cantaré de la bondad de Dios yo cantaré de la bondad de Dios cantamos de tu bondad de tu bondad de tu fidelidad que es ustedwide de Dios como En el resplandor del rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz, cuán grande es el Señor, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es el Señor, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios Dios, cuán grande es el Señor, 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 cuán grande es Father, Spirit, one Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me. How great is our God, and all will sing. How great, how great is our God. How great is our God, and all will sing. How great is our God, and all will sing. How great is our God, and all will sing. How great is our God. How great is our God, and all will sing. How great is our God. How great is our God, and all will sing. How great is our God, and all will sing. How great is our God, and all will sing. How great is our God, and all will sing. Grande De Dios Te alabamos Señor Solo tú eres grande Solo tú señores Eres el único creador Del cielo y de la tierra No hay otro nombre, no hay otro Dios Tú eres el único Dios verdadero Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac De Jacob, tú eres el Dios Nuestro, el Dios de más allá De la cruz Tú eres el Dios que conquistó Allá en la cruz En tu victoria nos regocijamos Tú eres majestuoso Tú Señor es el único que Te despojaste de toda majestad Y te hiciste Sombre Señor Por eso tu pueblo te alaba, por eso nosotros Hoy con convicción, hoy con Toda reverencia decimos Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios ¿Quién como tú? Una vez más Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Dios Él es digno Él es digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo nombre es Tú eres grande Señor Alabados a Él Señor Amén Hermanos nos podemos sentar Por favor Están jugando En el Nathan Nathan En el Ofanatorio Ofanato de Acuña Gracias por ver el video 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 En uno de ellos sale El tema de hoy Tenga cuidado De no endurecer el corazón Tenga cuidado de no endurecer el corazón Es el tema de hoy Y miren Yo les quiero este Animar que saquen sus Biblias Que saquen sus Como la traiga Este Electrónica o en papel Pero saquen sus Biblias porque Hoy vamos a leer Mucha Biblia Y entonces vamos a Sin ningún preámbulo Vamos a avanzar Pidiéndole al Señor Que Él nos hable Pidiendo que el Señor Este aquí En medio de su iglesia Y pidiendo de que Todo lo que hacemos aquí Sea para honra y gloria de Él Que Él se agrade En lo que su iglesia hace Porque yo le tengo una noticia Esta no es la iglesia de nosotros La iglesia es del Señor Y nosotros somos Sus siervos Y con el deseo De hacer las cosas De acuerdo a su voluntad Amén Bueno Quisiera comentarles Que a mí me llama la atención Hoy que fuimos Mi esposa y yo A Israel Nos dimos cuenta Que la cultura A judía La cultura Este De ahí De los De los palestinos Si se dice Eh Eh Es bastante similar A la A la cultura hispana Eh Por ejemplo En mi pueblo Había un Señor Que hasta ahora Yo no sé Cómo se llama Le decíamos Chango Y esto Y cuando hablamos de él Oiga Y todavía vive Don Chango Ah sí Todos saben Quién es Chango Pero si tú Yo creo que nadie Sabe su nombre Cuando entramos A la colonia De mi hermano mayor Al que yo le sigo Si tú preguntas Dónde está Adalrique Nadie sabe ¿Dónde está Quique? Ya saben O le dicen Quinito ¿Dónde está Quinito? ¿Por qué será Quinito? No sé Pero así es como lo conocen Y el pasaje aquí En el capítulo 13 De Hechos Comienza más o menos Así Para que vean Que hasta la Biblia Es muy real Nos habla así Como este Como no esconde No esconde nada De la cultura De sus costumbres Y todo ¿Verdad? Entonces capítulo Capítulo 13 Versículo 1 En adelante Vamos a leer 42 versículos No sé creando Tanto así Pero 39 Sí Ok Dice así La palabra de Dios En la iglesia De Antioquía Eran profetas Eran profetas Y maestros Bernabé Primer punto Bernabé No era el nombre De Bernabé ¿Sabían ustedes? Bernabé se llamaba José Un levita De Chipre Lo aparece Por primera vez En el capítulo 4 de Hechos Luego vuelve a aparecer En el capítulo 11 Donde dice Que Bernabé Estando en la iglesia De Antioquía Se fue a Tarsos A buscar A invitar a Pablo Que viniera a ministrar Aquí Es decir Pablo era como Por decirlo así Invitado de Bernabé Ayudante de Bernabé Así comienza Más o menos Ok Entonces Estaba maestro Como maestro Bernabé Estaba Simeón Apodado el negro Lucio de Sirene Manaén Que se había creado Con Herodes Podemos ahora Argumentar Que habían personas De De toda De toda De todos rangos De sociedad Que habían creído En el nombre de Cristo Porque dice Que esta persona Se había creado Con Herodes Y luego Sigue diciendo El tetrarca Y Saulo Mientras ayunaban Y participaban En el culto Del Señor El Espíritu Santo Dijo Apárteme Ahora A Bernabé Y a Saulo Para el trabajo Al que los he Llamado Apárteme Apárteme A estas dos Personas Que yo los he Escogido Para el trabajo Que este Ahora vamos A comenzar A ver Lo que es La parte Misionera Primer punto Que me gustaría Hacer Porque ustedes A lo mejor Ahí han Escuchado O escucharán Hay grupos Cristianos O grupos Que se llaman También cristianos Que dicen Que te preguntan Y usted Para que ayuna Hermano Ese era el tiempo Del viejo testamento Eso es la cosa Del pasado No se si ustedes Han platicado Alguna vez Con alguien así De esa creencia Que dicen Para que ustedes Ayunan El argumento Es así Los apóstoles De Juan El bautista Vienen Y le preguntan A Jesús En una ocasión Y le dicen Oiga Y por qué Nosotros si ayunamos Pero sus discípulos No ayunan O sea Los discípulos De Jesús No ayunaban Y Jesús Les contesta No es bien Que mientras Los amigos Del novio Tienen al novio Que tengan Duelo O luto Pero cuando Se les vaya Entonces Si Y vemos aquí La confirmación Que Jesús Había sido levantado Y que están Haciendo los apóstoles Los discípulos Orando Y ayunando Entonces ahí Este se derrota Esa idea De que No este Los discípulos Del Señor No ayunan Si ayunamos Y con gozo Ok No homen Nada Con gozo Claro que si Es fácil No Como cosa Cuando uno Dice Voy a ayunar Híjole Como se antojan Las gorditas Y los Todos Los taquitos Entonces Si es bíblico El ayunar Así que Así que después Después de ayunar Orar E imponer Las manos Los despidieron Es decir De una vez Verdad No esperar Mucho tiempo Versículo 4 Bernabé Bernabé Y Saulo Enviados Por el Espíritu Santo Bajaron A Seleucia Y de allí Navegaron A Chipre Al llegar A Salamina Predicaron La palabra De Dios En las sinagogas De los judíos Tenían también A Juan Como ayudante Es decir Bernabé Y Saulo Y Saulo Fueron enviados Por el Espíritu Santo El trabajo De De misiones Hermanos Es un trabajo Un mandato Del Señor Y los acompañaba Un jovencito Llamado Juan ¿Quién es este Juan? ¿Alguien sabe? Juan Marcos Es el mismo Que escribe Se argumenta Este Lo que más Creen Este Los estudiosos Que es el que escribió El libro de Marcos Entonces Juan Es el mismo Marcos Al final De este capítulo Veremos como le llaman Juan Marcos Pero el entonces Les acompañaba A Bernabé Y a Pablo Entonces El trabajo De evangelizar El trabajo De misiones Es tan cierto Ayer como hoy Allá Este Pablo Y Bernabé Comenzaron Hace más Hace Como dos mil años Atrás Y comenzaron A evangelizar A ir de misiones De Antioquía Y toda la región Que hoy veremos Y fueron Muchísimo Muchísima Distancia Que ellos cubrieron Y no fue fácil Entonces No sé El punto No es de que Ah vamos a ir A evangelizar Porque va a ser Muy A todo dar ¿Dónde quieren ir A evangelizar? Bueno si ¿Qué le parece Si vamos a evangelizar A Cancún O a Las Vegas Dicen unas personas Un poquito más No? No me decía Un hermano En una ocasión Cuando acababa De plantar Mi esposa Y yo Acabamos de Comenzar a plantar Esta iglesia Y me llamaron De la asociación Bautista Y me dicen Oye Javier ¿Sabes qué? Queremos plantar Una iglesia En Hawái Dije yo Wow Oye Pero no No se trata De eso No se trata De ir a Vacacionar No se trata De ir a A darle comida A la carne No se trata De buscar La voluntad De Dios Y no siempre Será donde tú Quieres ir Eso si te lo Puedo garantizar Entonces Quien nos manda Es el Señor Quien nos Acompaña Quien nos Este Nos capacita Es el Espíritu Santo Amén Seguimos entonces Recorrieron Toda la isla De Pafos Ellos este Comenzaron A evangelizar Todas aquellas Aldeas Aquellos pueblitos Y veremos Este una gran Este distancia Que ellos comienzan A cubrir Pero dice Que cuando llegaron A Pafos Un falso profeta Llamado Bar Jesús O en este En 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 árabe Este es Elimas Que significa Mago Comenzó A oponerse Al mensaje De Pablo Porque Este hombre Elima Era Era el acompañante Del gobernador Sergio Pablo Entonces Él tenía Como una Posición De influencia Y siempre Que los discípulos Querían Este Ministrar Presentarle El evangelio Las buenas Nuevas A A A A este Gobernador Este 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 Mago O este Hombre Que practicaba Hechicería Podemos decir Se oponía Al mensaje De los apóstoles Y miren Lo que le dice Pablo En el versículo 10 A este Llamado Bar Jesús Hijo Del diablo Y enemigo De toda Justicia Lleno De todo Tipo De engaño Y de fraude Nunca Dejarás De torcer Los caminos Rectos Del Señor Ahora La mano Del Señor Está contra Ti Vas a Quedarte Ciego Y por Algún Tiempo No podrás Ver La luz Del sol Dice El versículo 11 Al instante Cayeron Sobre El sombra Y oscuridad Y comenzó A buscar Atientas A alguien Que lo llevara De la mano Al verlo Al verlo sucedido El gobernador Creyó Maravillado De la enseñanza Acerca Acerca Del Señor Muchas veces Nosotros Somos Instruidos Guiados Por el Espíritu A A dar Un mensaje Y a veces Nos negamos No sé si nomás Me pase a mí Muchas veces Somos llamados También a través Del Espíritu A corregir A alguien Y no lo hacemos A veces Es más fácil Dar un mensaje De buenas nuevas Muy bonito Que un mensaje De corrección Es bien difícil Corregir Sabían ustedes Y si usted Sufre como yo En ese En ese departamento Lo único que puedo La única sugerencia Que yo tengo En este momento Es que oremos Que el Señor Nos capacite Que nos dé el carácter Para hacerlo Sin 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 ninguna Desviación Pero En el favor De él Con su favor Entonces Satanás Siempre tiene A alguien Tergiversando El mensaje Desde siempre Quiere La pregunta Será Siempre ha habido Este espíritu Que se opone Al mensaje Del Señor Siempre Usted alguna vez Se ha puesto Dice hoy voy a orar Yo ahorita Quiero orar En una hora Y quiero hacer Todas las cosas Y todo le comienza A pasar a usted En ese momento El teléfono No me ha sonado Todo el día En ese momento Me suena Que y luego Bueno al final Llego ya Llego Y comienzo A orar Y mi mente Comienza a divagar Nos pasa ¿Verdad? El enemigo Hace lo que Él Lo que A él Corresponde Que es El padre De las mentiras De confusión Él Tiene muy buena Experiencia Porque tiene Miles de años Haciéndolo Nosotros Necesitamos Abrazarnos Agarrarnos Y tomar Fuerzas En el Señor Solo en él Entonces La pregunta Será ¿Quién será? ¿Quiénes O quiénes Serán Los Elimas Los Barjesuces De hoy Tendrás Uno en tu vida Uno que Se opone A que A que Tú Crezcas En el Evangelio Uno que Se oponga A que Tú Este Tus ojos Sean Abiertos A través De la Palabra Uno que Se oponga A que Tú Leas Que Pases Un Tiempo En el Señor Uno que Se oponga A que Tú Ayunes A que Ayunes Porque Una oración Con ayuno Es una oración Fuerte Pero el Enemigo No estará Contento Si tú Este Comienzas A caminar En esa Fe Entonces Ustedes Creen Que Nomás Era El 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 Entonces Hay Muchos El Hoy en Día También El Enemigo Tenía Al Gobernador Confundido Al Igual Que A Muchos Gobernadores Hoy en Día Miren Noten Como Este Este Hombre Lima Jobar Jesús Trabajaba Con Él Y Lo Tenía Bien Influenciado Con Sus Falsas Doctrinas Era Un Falso Profeta Y Cuando Él Este Cuando Llega Pablo Y Bernabé Este Hombre No Quiere Que Lo Escuchen Porque Porque Se Le Terminará Su Influencia Sobre Este Hombre Se Le Terminará Su Poder Se Le Terminará Su Corrido Pues Entonces Él Se Oponía A Todas Fuerzas A Que Su Amo Su Jefe Escuchara El Evangelio Póngase Mensaje En Su Entorno Y Póngase A Reflexionar Y Vea Si Usted Está Ministrando A Alguien Y Que Siempre Pasa Algo No Quieren Por Algo Y Una Fuerza Que Usted No Entiende Pero Una Fuerza Que Se Opone Al Mensaje Que Usted Tiene Para Esa Persona Porque Nuestra Nuestra Lucha No Es Contra Carne Ni Sangre Dice Efesios Capítulo 6 Sino Que Contra Esos Potestades Que No Podemos Ver Pero Son Bien Reales También Amén Parece Que Como Que No No Lo Creen Dice Que Como Le Dice Le Dice En El Versículo 10 Pablo Le Dice A Este Hombre Nosotros Podríamos Ay Hermano No Sea Así No Pablo Le Dice Le Dice Mire Versículo 10 Hijo Del Diablo Y Enemigo De Toda Justicia Pablo Era Duro No Quiero Ver Aquí La Quiero Mostrar Aquí Lo Opuesto De Eso Pablo Le Llama Este Hombre Hijo Del Diablo Y Mire En Juan 1 12 Nos Dice La Palabra De Dios Más A Cuántos Lo Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio El Derecho De Ser Hijos De Dios De De Quien Hijo Usted Somos Todos Hijos De Dios Todos Los Que Estamos Aquí Al Menos Es Mi Oración Que Todos Los Que Estamos Aquí Somos Hijos De Dios A Través De Cristo Jesús Porque Sabía Que Aquí Según Pablo No Todos Son Hijos De Dios Entonces Pero Los Tres No Se Desanimaron Por La Oposición De Este Falso Profeta Siguieron Su Camino En El 13 Dice Pablo Y Sus Compañeros Se Hicieron Alamar Desde Pafos Y Llegaron A Pergue De Panfilia Y Luego Aquí Dice Y Esto Yo No Lo Voy A Explicar Pero Cuando Lleguemos Al Tiempo Necesario Explicaré Dice Juan Se Separó De Ellos Y Regresó A Jerusalén Solo Quiero Que Recordemos Que Les Dije Hice Un Paréntesis Así Para Decirles Que Esto Traerá Una Pelea Entre Pablo Y Bernabé En El Futuro Ok Entonces Acompañó Este Jovencito A Juan Juan Marcos El Se Regresa Jerusalén Pero Pablo Y Bernabé Siguen El 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 Camino Misionero Luego Ellos Llegan En El Versículo 14 Dice Ellos Por Su Parte Siguieron Su Viaje Desde Pergue Hasta Antioquía De Pisidia Ahí Ellos Llegan A Una A Una Sinagoga Y Después De Hablan Les Les Preguntan A Bernabé Y Pablo Hermanos Si ustedes Tienen Un Mensaje De Alivio Un Mensaje Para Nosotros Hablen Entonces Pablo Se puso De Pie Y Les Dio Una Clase De Historia Básicamente Pablo Les Dice Como Como Lo Lleva Hasta Bien Así Lo Recorre Hacia Atrás Y Les Dice Cómo Dios Escogió A Sus Antepasados Refiriéndose A Abraham Isaac Jacob Luego Cómo Los Cómo Dios Los Sacó Con Una Mano Poderosa De La Esclavitud De Los Egiptos De Los Egipcios Cómo Los Soportó Los Suplió Por Ellos Por 40 Años En El Desierto Recuerden Que A ellos Les Caía Maná Del Cielo Y La Porción Exacta Para Cada Día El Único Día Que Porque El Sábado No Se Trabaja En La Religión Verdad De Judaica Él También Les Dijo Cómo Ellos Este Engendrar Perdón Cómo Ellos Este Heredaron La Tierra Prometida Canaán Luego Les Dice Cómo Dios Les Dio Jueces Y Sacerdotes Cómo Les Dio Reyes Y Luego Ahí Hace El Incapié Pablo Y Ahí Él Aterriza Con Su Mensaje Por El Dios Dios Lo Ha Mandado Dice Que Del Rey David Dios Les Ha Proveído A Israel El Salvador Que Es Jesús Al Decirles Que Dios Le Dio Reyes Dice Pero Del Rey David Que Era Conforme Al Corazón De Dios Dios Ha Proveído Un Salvador Que Es El Señor Jesús Entonces Pablo Y Bernabé Tenían Muy Claro Su Mensaje Ellos No Iban A Hablar Ahí De Muchos Sentimientos De 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 La Prosperidad Que Hermanos Si tú Oye Ustedes Si hoy Aceptan Al Señor Sus Problemas Se Van A Terminar No 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 Iban Con Con Se Mensaje El Mensaje Era Cristo Y El Mensaje Sigue Siendo Cristo Jesús 26 Hermanos Descendientes De Abraham Y Ustedes Los Gentiles Temerosos De Dios A Nosotros Se Nos Ha Enviado Este Mensaje De Salvación Los Habitantes De Jerusalén Y Sus Gobernantes No Reconocieron A Jesús Por Tanto Al Al Condenarlo Cumrieron La Las Palabras De Los Profetas Que Se Leen Todos Los Sábados Cuando Yo Leía Este Capítulo Eso Me Me Confrontó Porque Dice Por Tanto Cumrieron Las Palabras De Los Profetas Que Se Leen Todos Los Sábados Y Yo Quisiera Hacer Una Pausa Ellos Dicen Que Dios Les Dio Al Mesías Al Salvador Del Mundo Pero Ellos No Lo Reconocieron Y Luego Dice Que Mientras Tanto Todos Los Sábados Ellos Leían La Palabra De Los Profetas La Ley Pero No Conocieron Y Yo Decía Quiero Quiero Preguntarles Hoy No Nos Pasará Lo Mismo A Nosotros Que Todos Los Domingos Nos Reunamos Y Pero Que De Ninguna Manera Nos Confronte La Palabra Nos De Convicción Nos Promueve Ese Cambio De Adentro Hacia Afuera La Pregunta Es Nos Estamos Reuniendo Por Convicción Que Cristo Es El Salvador O Estamos Reuniendo Porque Es Mi Este Cultura Mi Tradición Reunirme En Los Domingos Que Tremendo Sería Si Es La Segunda Si Estás En La Segunda Yo Le Quiero Pedir En El Nombre De Cristo Jesús Que Considere El Mensaje De Hoy Porque Estos Hombres A Los Cuales Pablo Y Bernabé Están Este Evangelizando Habían Hecho Eso Por Muchísimos Años Y No Conocían Al Mesías Entonces Les Dice La Palada De Los Profetas Que Se Leen Todos Los Sábados Como No Lo Reconocieron Ellos Lo Colgaron En Un Madero Versículo 30 Pero Dios Lo Levantó De Entre Los Muertos Durante Muchos Días Lo Vieron Los Que Habían Subido Con Él De Galilea A Jerusalén Eso Tiene Sentido Porque Cuando Usted Va De Jerusalén A Galilea Es Todo Bajada 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 Y Este Y Cuando Viene De Regreso Obviamente Va De Subida De Bajada No Se Gasta Gasolina En El Carro Desde Subida Wow Como Se Gasta Y Aquí Dice Todos Los Que Subieron Pablo Llama Aquel Grupo De Personas Que Habían Andado Con Jesús Que Lo Vieron Y Ahora Eran Testigos De Ese Mensaje Entonces El 38 Dice Por Lo Tanto Hermanos Sepan Que Por Medio De Jesús Se Les Anuncia A Ustedes El Perdón De Los Pecados Ustedes No Pudieron Ser Justificados De Esos Pecados Por La Ley De Moisés Pero Todo El Que Cree Es Justificado Por Medio De Jesús Es El Único El Único Camino El Único Medio La Única Fuente Que Existe La Única El Único Puente Que Existe Entre Dios Y Los Hombres Dice Hermanos Ustedes Han Estado Practicando El Judaísmo Por Muchos Años Desde Niños Pero Ustedes Noten Que No Han Podido Ser Justificados Por La Ley De Justificados Ese Mensaje Que Lo Lo Dio Pablo Hace Dos Mil Años Es El Mismo Mensaje De Hoy Usted Y Yo No Podemos Ser Justificados Salvos Por Obras De Ninguna Manera Usted Puede Ser La Persona Mejor Que La Madre Teresa Pero Si Usted No Acepta Al Señor Jesús No Puede Ser Justificado Y Luego Yo Creo Que Todo El Capítulo Se Ancla En Estos Dos Siguientes Versículos 40 Y 41 Dice Tengan Cuidado No Sea Que Les Suceda Lo Que Han Dicho Los Profetas Miren Burlones Asombrense Y Desaparezcan Estoy Por Hacer En Estos Días Una Obra Que Ustedes Nunca Caerán Creerán Aunque Alguien Se Las Explique La Primera Cosa Es Tengan Cuidado Que No Caer En El Mismo Error De Aquellas Personas En Los Profetas Le Anunciaron Que Dios Estaba A Punto De Hacer Un Gran Milagro Iba A Traer El Mesías Iba Traer El Salvador Del Mundo Pero Ellos No Creerían Aunque La Gente Se Los Explicara Y Los Apóstoles Le Explicaron Jesús Mismo Explicó De Sí Mismo Pero Ellos No Creyeron Y El Llamado Hoy Tengamos Cuidado A Los Jóvenes A Los Adultos A Los Ancianos Tengamos Cuidado Que Nuestro Corazón No Se Endurezca Hoy Es El Día Que Hizo El Señor Para Que Tú Vengas A Sus Pies El Siguiente Sábado Casi Toda La Ciudad Se Congregó Para Oír Vieron A La Multitudes Se Llenaron De Celos Y Contradecían Con Maldiciones Lo Que Pablo Decía Se Da Cuenta La Siguiente Semana Se Llena Casi Todo El Pueblo Llega A Escuchar Lo Que Es El Mensaje De De Estos Hombres Y Que Lo Que Se Apoderó De Los Judíos Un Gran Celo Pero No Era Un Celo Santo Era Un Celo Del Diablo Maldiciones A Lo Que Pablo Y Pedro A Lo Que Bernabé Y Bernabé Y Pablo Decían Siempre Hay Alguien Que Estará Opuesto Al Mensaje Del Señor Pablo Y Bernabé Les Contestaron Valientemente Era Necesario Que Les Anunciáramos La Palabra De Dios Primero A Ustedes A Los Judíos Verdad Como La Como La Rechazan Y No Se Consideran Dignos De La Vida Señor Te He Puesto Por Luz Para Las Naciones A Fin De Que Lleves Mi Salvación Hasta Los Confines De La Tierra Así Que Lleves Mi Mensaje De Salvación Hasta Los Confines De La Tierra Ese Mensaje Se Ha Dispersado Y Sigue Expandiéndose Y El Reino De Dios Sigue Expandiéndose Y Hoy Nosotros Anunciamos Proclamamos El Mismo Mensaje De Las Buenas Nuevas De Cristo Jesús Es Lo Que Estamos Haciendo 48 Y 49 Y Terminamos Con Esos Versículos Al Oír Esto Los Gentiles Se Alegraron Y Celebraron La Palabra Del Señor Y Creyeron Todos Los Que Estaban Destinados A La Vida Eterna La Palabra Del Señor Se Difundía Por Todas Las Regiones Pero Los Judíos Incitaron A Mujeres Muy Distinguidas Y Favorables Y Favorables Al Judaísmo Y A Los Hombres Más Prominentes De La Ciudad Y Provocaron A La Persecución Contra Pablo Y Bernabé Por Tanto Los Expulsaron De La Región Es Lo Que Eso Es Lo Que Les Pasó A Aquellos Hombres Por Hablar De Cristo Jesús Hoy Vemos Que Los Grandes Evangelistas Andan De País En País En Avión En Avión En Grandes Conferencias Llenando Estadios Y Algunos Están Siguiendo El Llamado Del Señor Pero Otros Están Con Una Agenda Muy Personal El Llamado A Cristo A A Sufrir No Siempre Para Para Tener Todo Lo Que Tu Carne Desea La Fe No Es Esa La Fe De Aceptar Lo Que El Señor Te Da Reconociendo De Que No Te Da Siempre Lo Tú Deseas Pero El Señor Te Dara Lo Que Tú Necesitas Lo Que Tú Necesitas Quiero Que Pongan Por Favor El Slide Por Favor Jasmine Para Darnos Una Idea Más O Menos La Distancia Que Estas Personas Caminaron En El Primer Viaje Tan Solo En El Primer Viaje Misionero Ellos Salen De Aquí De Antioquilla Y Luego Esta Aquí Está En Cipre O Chipre Que Y Fue Esa Isla Entonces Ellos Era Una Combinación Obviamente Para Llegar A Esa Isla Tuvieron Que Tomar Un Barco Verdad Y Luego De Allí Salen A Y Aquí Está Un Poquito Más Simple Entonces Si Usted Le Puede Poner Ahí En El Hágalo Caminar Por Favor Salen De Antioquilla A Celeusia Y Luego Se Van A Ahí Esa Área De Pafos Chipre De Ahí Este Se Toma La Embarcación A Pergue Aquí Es Donde Los Deja Este Juan Este Marcos Luego Se Van Antioquilla Recuerde Que Sale De Antioquilla Y Van Antioquilla Son Diferentes Antioquillas Ok Luego Van A Iconio Luego A Derbe Y Ahí Lo Vamos A Dejar Ahí Lo Vamos A Por Un Momento Pero Se Cree Miren Lo Que Dice Arriba Y Por Favor No Me Crean No Lo Tuve Tiempo De Coraborarlo O Confirmarlo Con Fuentes Este Creíbles Pero Se Cree Que Pablo Y Bernabé Recorrieron Más O Menos 1200 Millas En Este Viaje Bueno Hubo Algunas Viajes En Barco También Pero Imagínese Eso Es 1200 Millas Es Casi De Aquí A Los Ángeles Es Un Poquito Más Allá De Phoenix Entonces Era En Esto Pasó Hambres Grandes Peligros Y Lo Veremos El Próximo Domingo Entonces Es Un Llamado Que Solo El Señor Te Puede Capacitar Para Tal Llamado Gracias Jasmine Entonces Tengamos Cuidado Con Las Falsas Doctrinas Con Los Falsos Profetas Hermanos Vamos A Reflexionar Un Poco En Lo Que Hemos Leído Ya No Vamos A Leer Vamos A Reflexionar Vamos A Traer El Mensaje A Nuestro Entorno A Nuestro Vecindario A Nuestra Casa Lo Primero Lo Que Les Decía Que No Vengamos A La Iglesia Porque Mi Mamá Me Trajo Porque Mi Mamá Antes Iba A La Iglesia Pídele Pídele Señor Que Él Te Revele Su Mensaje A Ti Que Quieres Tener Una Relación Personal Con Él Pídele Al Señor Que Te De Entendimiento Para Que Tú No Vengas Por Tradición Pero Que Vengas Comiences A Venir A Congregarte Con La Iglesia De Cristo Jesús A Congregarte Por Con Con Ellos A pesar De Que Todos Los Sábados Leían No Entendían ¿Verdad? Los Versículos Fundamentales Como Les Decía Es El 40 Y 41 Cuidado Con Que Nosotros Nos Encontremos Con Un Corazón Duro Que No Reconocer A Jesús Como Nuestro Salvador El Mismo Peligro Veo Hoy Yo El Mismo Peligro De Estas Personas Lo Veo Hoy Hace Como Tres Semanas Le Pregunté Ahí En Jerusalén A Un Jovencito Oiga Yo Andaba Bien Perdido No Sabía Cómo Llegar A Gexemaní En El Transporte Público Mi Esposa Y Le Preguntamos Oiga Usted Habla Inglés Y Me Dije Si ¿Sabe Cómo Llegar A Gexemaní Y Me Dice El Jovencito Estamos Hablando De Unos Treinta Años ¿Quién Es Él? No ¿Qué Es Ese Lugar Le Digo Es El Lugar Donde Donde Oraba Jesús Ahí En Montes De Los Olivos ¿Quién Es Jesús? Todavía La Mayor Parte De Los Judíos No Lo Conoce Pero Traigámoslo Acá Usted Le Pregunta A Un Jovencito En Términos Generales Oiga Jovencito ¿Usted Cree En El Señor Jesús? Si Claro Bueno No Todos Pero ¿Usted Cree En El Sí Claro ¿Usted Cree Que Él Es El Hijo De Dios ¿Usted Cree Que Él Es Dios Sí Yo Creo Que Sí ¿Usted Cree Que Él Vino Y Murió Por Tí Por Mí En La Cruz Sí Sí Creo Ya Le Aceptaste No ¿Le Quieres Aceptar No ¿Por Qué No Mañana Ahí Estamos Estamos En Lo Mismo La Patilla Que Endurece El Corazón La Patilla Que Nubla El Entendimiento El Mismo Peligro Veo Hoy Entonces Yo Hoy En Día Pregunta Pregunta ¿Qué Es lo Que Está Pasando En Este País Esa 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 Apatía Que Nos Está Llevando A La Destrucción La Envidia De Aquellos Hombres De Aquellas Mujeres Segó El Corazón De Los Judíos Tanto Que No Fueron Capaces De Considerar El Mensaje Que No Fueron Capaces De Considerar Que Que A Lo Mejor Él Era El Mesías Esperado La Apatía Les Consumía Su Corazón El Lima Resistió La Verdad No Quería Perder Su Influencia Él 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 Era Un Impostor Él Lo Sabía Más Él Estaba Enamorado De Tener Poder De Ser Popular En Toda La Región Su Influencia Política Prefirió Todo Esto En Vez De Aceptar La Alternativa Que Es Nuestro Señor Jesús De Que Sirve Que Todo El Mundo Te 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 Alabe Y Si Pierdes Tu Vida Eterna De Que Sirve Ganarse El Mundo Entero Y Perder Tu Vida Eterna El Mensaje De Los Apóstoles Y El Nuestro Es El Mismo Es Cristo Jesús Cristo Jesús El Salvador Del Mundo Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna La Advertencia La Advertencia De Hoy Es Cuidado No Te Suceda Lo Que Le Sucedió A Este Grupo De Personas Este País Está Cambiando A Pasos Agigantados Y No Nos Damos Cuenta Todos Estamos Enfocados En El Gran Yo En Títulos En Logros En Dinero En Un Like Más Los Jóvenes Y También No Los Tan Jóvenes Quiero Un Like Más Ahí En Youtube En Facebook Un Carro Más Una Casa Más Mejor Trabajo Mejor Esto Mejor Lo Otro Y Estamos Descuidando Lo Que Debería Ser Prioridad En Nuestra Vida Es Cristo Jesús El Salvador Nuestro De Que Sirve Tener Todo Y Perderlo Todo Dice Jesús Que Para Ganar La Vida Tienes Que Perderla Primero Los Carteles Estor Estorsionando Personas Familias Contrabando De drogas Contrabando De seres Humanos Contrabando De De En esos Camiones Sin Ningún Este Resentimiento Podría Yo Decir Padres Abandonan A sus Hijos Lo Hemos Visto Nosotros Grandes Peleas Por El Aborto Están En Este Tremendo De Que El Vientre De Una Madre Que Debería Ser El Lugar Más Seguro Para Una Criatura Se Ha Vuelto El Lugar Más Peligroso Y Nosotros Seguimos Diciendo Todo Está Bien Todo No Todo No Está Bien A Donde Iremos A Parar Si Nosotros Seguimos En Este Mismo Camino La Iglesia Necesita Levantarse Ya Del Sueño Necesita Despertar Y Reconocer Que El Tiempo Es Hoy La Preocupación Y Las Prioridades Más Grande Debe Ser Nuestra Vida Eterna Y Solo La Podemos Encontrar En Cristo Jesús No Podemos Seguir Endureciendo Nuestro Corazón El Tiempo De Decidir Y Tomar Un Lugar Es Hoy Jesús Dijo Los Que No Recogen Conmigo Desparraman Hollywood Hollywood El Mundo Influye A Todo El Mundo Ha Tomado Una Decisión Hollywood Si Ha Tomado Una Decisión Bien Clara Contra Contra El Reino De Dios Y Su Justicia Ellos En Todas Las Películas Yo Diría Que Unos Cinco Años Acá Te Exponen Su Nueva Norma Su Nuevo Mundo Fíjese Bien En Cualquier Película Familiar Siempre Tiene Que Haber Ahí Las Nuevas Normas Ellos Han Tomado Una Decisión Hemos Tomado Nosotros Una Decisión Ellos Han Tomado Una Decisión De Endoctrinar Nuestros Hijos Hemos Tomado Nosotros Una Decisión De No Decir No A Toda Esa Corrupción Que Hace La Iglesia Nada Dios Es Grande En Su Misericordia Muchos Dicen Ustedes Hablan De Lo Mismo De Lo Mismo Cuando Yo Estaba Niño Decían Que En No Me Acuerdo El Año Pero Me Decían Que En 20 Años Venía Jesús Y No Vino Y Luego Dice Mucha Gente Ustedes Siempre Han Estaba Hablando De Esas Cosas Yo Les Quiero Compartir A Esas Personas Que Tienen Ese Argumento Que Dios No Ha Venido Porque Es Grande En Su Misericordia Que Dios No Ha Venido Porque Es Grande En Su Gran 9 Dice El Señor No Tarda En Cumplir Su Promesa Según Entienden O Dicen Otra Versión Según Algunos Lo Tienen Por Tardanza Más Bien Él Tiene Paciencia Con Ustedes Porque No Quiere Que Nadie Perezca Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Por Eso No Ha Venido El Señor Porque Él Es Grande En Su Misericordia No Queriendo Que Nadie Perezca Sino Que Todos Procedamos Al Arrepentimiento Saben Ustedes Que Noé Se Tardó Muchos Años Para Construir El Arca Algunos Argumentan Que 120 Algo Otro La Segunda Interpretación Es Que De 52 A 80 A Años El Punto Es De Que Fueron Muchos Años Que Cada Vez Que Noé Clavaba Una Viga Más Un Dos Por Cuatro Más Un Clavo Más Era Un Testimonio Que Decía Yo Creo En Cristo Jesús Yo Creo En Dios Por Fe En Él Yo Estoy Construyendo Esta Arca Porque Aunque No He Visto Lluvia No He Visto Una Indundación Sé Que Viene Y Entonces Todos Tuvieron Una Oportunidad ¿Saben Cuántos Creyeron? Todos Se Daban En Matrimonio Todos Andaban Buscando Más Cosas Materiales Todos Andaban Buscando El Yo El Yo El Yo Pero ¿Saben Que? Un Día El Diluvio Vino Un Día Se Cerró La Puerta Y Ese Día Viene Para Ti Y Para Mí También Un Día Cristo Viene Un Día Se Cerrará La Puerta Caerá El Telón Y ¿Qué Argumento Tendrás Tú Que No Le Has Aceptado Nosotros Hemos Hemos El Llamado Es Es Presentarles El Evangelio Simple A Través De La Palabra No Podrás Tener Un Argumento Porque El Señor Usa Su Remanente Para Proclamar Su Palabra Y Hoy Es El Día Hoy Es La Oportunidad Hoy Podría Ser Un Día De Gozo Para Aquellas Personas Que No Lo Han Aceptado Hoy Podría Ser Un Día Donde Tu Vida Cambia Pero Así Como Noé Que Predicó Muchos Años Que Construyó El Arca Y Que Todos Lo Vieron Porque Era Un Lugar Grande Nadie Creyó Más Que Sus Familias Los Más Próximos A Él Dice Romanos 15 4 Dice Porque Todo Lo Que Fue Escrito En Tiempos Pasados Escuche Usted Para Nuestra Enseñanza Se Escribió A Fin De Que Por Medio De La Paciencia Y Con Y Del Consuelo De Las Escrituras Tengamos Esperanza O Sea Lo Que Estamos Leyendo No Es Como Que Alguien Se Aburrió Ahí Digo No Dice Que Todo Lo Que Fue Escrito Fue Como Ejemplo Para Nosotros Para Que Nosotros Pudiéramos Ver La Verdad De Cristo La Verdad De Dios La Esperanza El Plan De Dios De Salvación Y Para Que Nosotros Por Medio De Eso Dice Al Final Tengamos Esperanzas A Través De Las Escrituras Esa Esa Mi Esperanza Mi Esperanza Que Cuando Cristo Venga El Nos Llame Y Mi Oración Por Cada Uno De Nosotros Ustedes Están En Mis Oraciones Que Nos Diga Bienvenidos Siervos Fieles Aunque En Lo Poquito Me Fueron Fiel Vengan Pásenle En Lo Mucho Les Pondré Que Hermoso Seré Ese Día Amén Entonces No Endurezca Su Corazón Hoy Es El Día Que Hizo El Señor Alabémosle Gocémonos En Su Esperanza En Su Victoria En Su Verdad Amén Oremos Hermanos Quiero Pedir Que Aquellos Que Han Aceptado Al Señor Que Oren Cierren Sus Ojos Inclinen Sus Rostros Y Oren Por Los Que No Han Aceptado Al Señor Yo Sé Que También Hay Mucha Gente Que Se Conecta Allí Al Internet A La Página Muchos Después Lo Ven En Su Tiempo Y Yo Quiero Invitarle A Usted Si Está Aquí No A Aceptado Al Señor Quiero Que Haga Esta Oración Con Usted Que No Ha Aceptado Señor Y Quiero Aceptarle Dígale En Estas Palabras No Tienen Que Ser Exactamente Las Mismas Pero Háblele Al Señor Con Un Corazón Con Contricto Y Humillado Dígale Dios Padre Todopoderoso Creo Que Tú Enviaste A Tu Hijo Para Salvarme Para Perdonarme Hoy Te Doy Gracias Y Acepto Señor Tu Perdón Acepto Tu Salvación Perdóname Señor Perdóname Señor Por Todos Los Días Y El Tiempo Que Te Negado Pero Hoy Señor Yo Quiero Llegar A Ser Una Nueva Criatura A Través De Tu Hijo Cristo Jesús Gracias Señor Por El Perdón Enseñame Señor A Vivir De Una Vida Que Sea De Acuerdo A Tu Santa Voluntad Hoy Señor Mi Vida Mis Bienes Todo Lo Que Soy Todo Lo Que Tengo Te Pertenece A Ti Gracias Por El Perdón En El Nombre De Cristo Jesús Amén Si Usted Hizo Esa Oración Pídale Al Señor También Que Le De Valentía Para Hacerla Pública Para Decir No Gracias. 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 Gracias.